Ya muchachos, poned atención. Lo que se nos viene ahora por delante es una muy buena y provechosa clase de primeros auxilios. Que la vamos a ocupar para mañana. ¿Estamos de acuerdo? Sí, mi doctor. ¡Hala, ahí! ¡Ay! ¡De frente! ¡De frente! ¡De frente! ¡De frente! ¡De frente! Estamos listos para la clase, profesores. Hola, buenas tardes. Nosotros somos enfermeros de la unidad coronaria móvil. Mauricio, Pilar. Y lo que vamos a hacer hoy día vamos a aprender a hacer reanimación cardiopulmonar básica. Cada vez que uno hace una respiración boca a boca tiene que ponerse al lado del simulador o de la persona, en este caso, la persona que nosotros vamos a hacerle la asistencia ventilatoria. Mis labios tienen que tapar completamente la boca de la otra persona. Y mi otra mano tiene que taparle la nariz a la persona. Porque si yo le meto aire por la boca le va a salir por la nariz y no va a ir a los pulmones. Ya, todo haciéndolo. Ya, todo haciéndolo. Lo que vamos a hacer ahora, chicos, es una insuflación, pero de verdad. Entonces, primero, Marengo abajo y Huerta le hace la ventilación. Marengo, Marengo, Marengo. Ya, pero... Va a ser dos insuflaciones. Cambio. Cambio. Bien. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Acuérdense la posición de las manos. Repasemos siempre la posición de las manos. Lo que vamos a ver ahora es el traslado en tabla. ¿La tabla para qué sirve? Sirve a trasladar pacientes graves, pacientes que tengan grandes fracturas o se sospecha fracturas de grandes huesos. Ya, chicos. Ya, un voluntario en la camilla. Un paciente en la camilla. Ya, Álvaro en la camilla. Necesito cinturones. La cadera me duele mucho. ¿Aquí? ¿Por ahí? Sí, Álvaro. Sí, Álvaro en la cadera, compadre. Más abajo, aquí. Uno, dos, tres. Por los costados también. Marengo en el costado. Saí, fuera. Ya, Vuelta. ¿Listo a portar? Vamos, listo. ¿Listo a portar? Portar. Bien. ¿Usted manda? Uno, dos. Vamos a la ambulancia. Vamos, vamos. Nos voy a parar. Allá, detrás. Un, dos, tres. Bien. Bien, vamos, Álvaro. Bien, vamos, Álvaro. Bueno, con eso damos concluida esta actividad. Espero que les sirva. Pónganse la camiseta. Tanto en esta experiencia como el resto de la vida. Chicos, felicitaciones por el entusiasmo. Felicitaciones por el empeño. Ah, yo sé que hace calor, pero en realidad bastante bien el grupo. ¿Están preparados para el calor, señorita? Así veo. Muy bien. Felicitaciones. Formado. Firmes. Esto es una enseñanza de campaña que lo pueden usar en cualquier instancia. Pero la unidad coronaria móvil, acuérdense que es mucho más que pacientes cardiópatas. Es un sistema de rescate total donde nosotros tenemos todos los implementos de última generación para poder trasladar pacientes graves en cualquier instancia. Bien. Y también tenemos los mismos desfibriladores que elegimos. Acuérdense que esto lo pueden usar también cuando ustedes hagan combate. Así que tengan que tenerlo presente y hoy día repásenlo. Bien. Más otros que faltan todavía, que son más de terreno. Así es. Eso es correcto. Muchas gracias. Señorita instructora. Adiós. Los integrantes del pelotón le dan las gracias por su instrucción, que le va a hacer de mucho beneficio para el combate mañana. Muy amable. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¡Hala, D! ¡Oy! ¡Tro te amara! ¿Qué? Dos. Tres.